Piscis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías de la semana. Piscis, mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, espero que hayas estado muy bien y espero que estas lecturas te aporten, aunque sea un poquito de claridad, esa que a lo mejor andas buscando aquí hoy. Bueno Piscis, pues nada, empezamos por tu lectura general, que es lo que viene hacia ti, después salud, dinero y estudios y después ya con las lecturas del amor. Vamos allá, Piscis, esta semana, espero que sean buenas noticias y buenos augurios, gracias. En el corte, el rey de copas, el rey de copas que venimos a hablar más o menos de un hombre, vamos a ver, de un hombre pero que a lo mejor es una mujer, estamos hablando de ciertos bloqueos emocionales, ok, de que tú sabes, es como que es una situación, estás en una situación emocional y las emociones hablan en general, que no es nada más en el amor. Hablamos de una situación en la que tú sabes lo que tienes que hacer pero que hay bloqueos. Piscis, a veces el bloqueo no existe, a veces el bloqueo no es real, pero tú le das esa fuerza de que sea real a medida que lo piensas, que lo piensas y que lo piensas y le das fuerza, porque aquí hay algunos como que no hay bloqueo, realmente es algo emocional, ok. Ok, vamos allá, 5 de copas, 7 de espadas, 6 de oros, 8 de espadas y el as de oros. Genial, vamos allá Piscis, en el medio te ha quedado la carta del 6 de oros que estamos hablando de una energía de equilibrios, hablamos de una energía en la que tú has hecho algún acto, vamos a decir bueno, hacia Dios, el universo, hacia alguien y como que se te está devolviendo. Y ya sea signo de Piscis que esto, pues a lo mejor que le dejaste dinero a alguien, que hayas ayudado a alguien, pero a veces es lo que viene a ser el equilibrio, hablamos de una situación económica bastante buena, bastante equilibrada, cosa que te costó llegar a tener pero al final tienes, ok. Porque vienes de una energía del 7 de espadas y el 5 de copas, yo creo el signo de Piscis que muchos de vosotros habéis estado viviendo una situación emocional, vamos a decir un conflicto emocional bastante rato, pero como que lo has ocultado. ¿Qué significa esto? Pues en tu intimidad estás ahí realmente como con una situación que no es muy agradable, con unas emociones que no son muy agradables, pero que después de cara a la galería estás con el jijiji, jajaja, porque no buscabas que la gente a lo mejor que te pregunte qué te pasa, que por qué tú estás así. Para otros aquí hay alguien a tu alrededor que quiere averiguar cómo estás, que quiere saber cómo estás y otros aquí hay una situación de mentiras y de engaños. Si hay alguien a tu alrededor de elemento aire, que viene a ser Libra Gemini en su acuario, yo no estoy diciendo que esa gente es así, pero en esta lectura sí, como que aléjate de esa gente, porque es como alguien que realmente aparece cuando tú estás mal o estás, como hemos dicho antes, este bajón emocional y es que lo que hace es que es como agravar ese bajón, ¿vale? Pero bueno, lo que dijimos, una situación que se equilibra esta semana y en general es una situación de dinero, pero es que yo veo que aquí hay alguien a tu alrededor como que te piensa muchísimo. Signo de Pisces. Es como, me da a mí esta sensación de que tú te estás yendo de algo, pero el irte de una situación, ya sea laboral, amistad o familiar, esto también significa que tengas que dejar a algo aparte. O sea, que vas hacia un bienestar, un equilibrio bastante bueno, pero que al mismo rato hay que dejar a alguien o algo. Si es alguien, pues ese alguien es que te piensa muchísimo, es alguien, vamos a decir, como esta gente que vive mucha limitación en su mente, muchas ataduras y como que te repita a lo mejor todo el rato. No lo vas a lograr, no lo vas a lograr, es que esto está muy difícil, es que eso está muy mal. No digo que esta gente que lo hace a posta, ¿vale? Es porque sencillamente es como que si tú, por ejemplo, que vas a hacer alguna actividad de riesgo, que digamos, yo que tengo mucho miedo, mucho miedo de eso que te voy a repetir todo el rato, que te vas a matar, que haces loca, loco, que te vas a matar, pues que viene a ser un poquito lo mismo. ¿Vale por qué? Pues porque sencillamente yo vivo con mis miedos y dejo que esos miedos me dominen justo lo que dijimos antes. Entonces, pero como que tú a lo mejor ya dejaste eso aparte. Quizás esto no hablamos de alguien, sino que hablamos de unos miedos que hay allí, con estos de vocecitas que están ahí con el RQR mucho, el bla bla bla. Pero se te viene un as de oros. El as de oros es un que para mí es el mejor as. Es un as que habla de un comienzo, de una situación que se queda contigo en tu vida por mucho tiempo y estamos hablando de una energía muy lenta por lo general. En esta situación tú vas a aprender muchísimo y es un augurio realmente bueno, ya sea salud, dinero, amor, lo que sea. Es algo realmente bueno. ¿Vale? Así que, Piscis, enhorabuena. Disfrútalo, ábrete, levanta la cabeza un poquito, déjate de este 5 de copas. La gente que hay a tu alrededor, bla bla bla, blibli, blibli. Déjala que hable, que cada uno haya con su universo. Tú a tu universo porque realmente hay algo bueno que está por llegar y esto no es algo regalado. Como he dicho, es un equilibrio que te costó llegar a tener, pero que al final lo has logrado tú. ¿Vale? Así que, Piscis, para algunos, que digamos, si ese alguien es el que te está devolviendo algún tipo de dinero que le dejaste porque te está diciendo todo el rato, cuidado con eso, que no lo gastes, que al fin y al cabo es tu dinero. Pero aquí como que hay alguien que le gusta, vamos a decir, aconsejar. ¿Ok? Piscis, si hablamos aquí de la salud, la verdad que no me estaba hablando de mucha cosa. La verdad que no. Espero que sea así, que te dure y que realmente le aplique a todos. Si hablamos del dinero, como he dicho, un equilibrio, pero como que tiene alguna oportunidad aparte. Muy buena. Eso que he dicho yo tanto antes. Y si hablamos aquí de los estudios, signo de Piscis. A ver, yo no sé a qué grupo le aconseje hace una semana no digas tus cosas, no le expliques a nadie tus cosas. Es como que hay alguien aquí que ve que no es capaz de sacarse esta carrera o de sacarse o de llegar a algo. Y como es que yo te veo un poquito decepcionado. Porque aquí hay alguien como que ha tenido de ti eso que quería. Ha tenido de ti, pues no sé. Que le has ayudado con algo, pero ya está. Pero tú sí que ibas a tener un reconocimiento esta semana. Es como el típico que le hace un examen a alguien, pero el que corrige ese examen ya sabe quién lo ha hecho. Lo sabe perfectamente. Así que Piscis, justicia divina. Vamos a llamarla así. Bueno, pues nada Piscis. Vamos a hablar ahora del amor y empezamos por Piscis en pareja. Y como en esta lectura hablaremos de alguien aparte, pues obvio que a lo mejor esto te queda a ti como una lectura espejo. Que tanto como si te aplica como si no. Yo recomiendo que cada uno le eche un vistazo a los otros vídeos de su signo lunar ascendente. Vamos allá Piscis, Piscis en pareja. Los enamorados, invertida en el corte, emperatriz y emperador. Aquí hay una situación, aquí hay una relación, vamos a decir, de la pareja perfecta. De hecho esto es la pareja perfecta. Pero que aquí hay alguien que ha cometido un error, que para ti, signo de Piscis, esto es algo que no vas a perdonar nunca jamás. ¿Vale? A lo mejor tú eres el que ha hecho esto y la pareja es la que esté viendo. Vamos a decir que lo que es la pasión, la chispa, el amor, la magia en esta relación, como que se esfumó. Ya sea porque hay alguien aparte o lo que sea, pero que también que tenemos la energía de una madre que le impide a su hijo, hija, el que esté con su mujer o marido. Vamos allá Piscis. 10 de oros, el rey de copas, el 2 de bastos y el 4 de oros. Yo te voy a decir que aquí que tenemos a alguien, como dijimos antes, a un rey de copas, a lo mejor es tu energía, a lo mejor no. Que tenemos a alguien, signo de Piscis, como que se está dejando guía muchísimo por lo que le llegaron a inculcar de pequeño o de pequeñita. Tenemos a alguien que le da mucho valor al dinero, mucho valor al que dirán y este tipo de cosas y sabe cómo llegar a manipularte para que tú estés, vamos a decir, en su onda. Signo de Piscis, aquí hay alguien aparte. Aquí hay alguien aparte. Si no hay alguien aparte, yo voy a decirte que es tu energía, que tú estás visualizando un futuro. Yo te veo como con esta energía de visualizar, 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 pero espiritualmente hablando, yo te veo estancado, estancado. Como que buscas irte de esta situación, pero como que no le ves la salida. O quizás es eso que he dicho antes, que hay mucha gente a tu alrededor que opina, que dice, gente a lo mejor que te haces o quiere que te llegues a sentir culpable. Lo típico, a lo mejor que ya llevas en esta relación 40 años y de repente a dónde vas, no sé qué, que ya no, ya no. O sea, como que agacha la cabeza y vive lo que le queda a uno en esta situación. Pero pues, en fin, signo de Piscis. Yo lo que veo es que quizás antes vivíais juntos o había una relación. ¿Qué quiere que te diga? Relación, relación, ahora mismo yo no veo. Una desconexión bastante, muy chunga. Una desconexión muy grande. Yo veo como que muchos de vosotros esta semana quizás estéis hablando con algún abogado. Si tú tienes algún abogado o que vas a hablar con algún juez o lo que sea, mucho cuidado. Porque tenemos a alguien aquí que hará mal uso de sus recursos. Quizás tú estás en este grupo aún porque hay algún asunto económico o algún asunto que arreglar con la pareja. Pero te está diciendo que hay que ir con mucho ojo porque tú estás lidiando con un enemigo que te está diciendo enemigo como habla de ello aquí. Como que hay que evitar, ¿vale? Te veo, signo de Piscis, como que quieres ir al siguiente nivel. Y ahora lo que tú estás haciendo es ir hacia adelante. Yo veo como que realmente que vas a luchar por algo o por alguien. Que tú estás ahí en tu visualización esta semana como que estás yendo hacia ello. Y vas a buscar guía. Vas a buscar guía. Yo creo que de hecho que no lo vas a buscar que te llegará. Así, así como así. ¿Vale? Pero Piscis, lo que te voy a decir es que para muchos de vosotros esto es algún tipo de karma que se te viene desde chiquitín o desde chiquitina y que te estarán vigilando. ¿Vale? Si tú haces algo así. Como que todavía te queda algo por aprender. Porque no está aquí ni la torre ni mucho menos la rueda de la fortuna. Yo veo que para algunos sí que podría llegar a sospechar de que esta mujer o este hombre ha conocido a alguien aparte. A lo mejor no. Yo lo que te veo como que también lo que vas a hacer al final, signo de Piscis, es que vas a coger tus cosas y vas a irte. Sin llegarlo a consultar ni con tus hijos, ni con tus amigos, ni nadie. Como que ya está. Como que lo que hay a tu alrededor te insiste. No sé yo por qué. Como si tú haces algún tipo de cambio con tu vida, el mundo se va a venir abajo. Es que te insiste, ¿no? Que has de quedar, has de quedar, has de quedar. Aparte que yo veo lo que no te ayuda mucho es la situación económica. Pero yo es lo que te digo. Y vas a tener algo que es tuyo. Quizás de esto hablamos de algunos asuntos económicos, de algún tipo de abogado o juez. Y es lo que te he dicho. Mucho ojo porque esta gente no hace las cosas bien. ¿Vale? Si es tu abogado, pues insiste que le hagas este tipo de pregunta. Y esto, ¿cómo va? ¿Cómo has hecho esto? Y lo otro. Si es un abogado de él o de ella, como que mucho ojo. Cuatro de copas, cinco de bastos y tres de copas. Aquí hay alguien aparte. Yo creo que no es lo que esto ya ocurrió antes. Han habido aquí engaños y mentiras y discusiones por culpa de esto. Como que a ti se te hacía algo ya imposible en tu mente. Es lo que dijimos antes. Quieres visualizar un futuro mucho mejor. A lo mejor en esta relación. Pero es que era imposible. Quizás que no has llegado a ver nada físico. Algún tipo de mensaje, whatsapp o algo así. Pero tu intuición gritaba muchísimo. Porque es como que estaba este hombre o esta mujer en muchas cosas. Menos en ti. ¿Vale? Como que estaba un poquito con la cabeza loca. Viviendo su vida. Haciendo un poquito lo que le da la gana. Y tú pues ahí. Aparcados. Que digamos. Y es que tenías razón. Tenías razón. Pisis. Retiro. Es como que te retiras de esta relación ya. Porque como que ya. Aparte por lo que veo. Como que vas a ir a buscar esto que tú quieres. Que a lo mejor lo que buscas es viajar. Pero como que te ves en un punto que todavía este plan es inmaduro. Te están diciendo que no. Que estás ya a punto. De hecho el universo lo que hace aquí es ofrecerte una oportunidad bastante buena. Y como he dicho que se queda contigo por mucho tiempo. La otra cartita es decepción. Esto. Lo que dijimos antes. Decepcionado. Decepcionado por ese 5 de copas. Pero es que ahora ya ni eso. Como que estuviste. No lo tomes a mal por favor. Estuviste mucho rato diciendo. Ay que por qué. Ay que no sé qué. Como que te has llegado a sentir un poquito víctima. Pisis. Pero es que ahora dices. Ni víctima ni nada. Ya está. Me levanto. Y me voy a comer el mundo. Si Pisis. Porque realmente es lo que fíjate. Se te venían unas oportunidades muy grandes. Fíjate. Muy muy grandes. Laborales. De viajar. Una plenitud. Y una desconexión. Vamos a decir. De esas conexiones energéticas. Que te ataban. De esas ataduras que hay aquí. Ok. Yo creo que aquí hay un grupo. Que te han repetido. Desde muy chiquitina. Muy chiquitina. Que no ibas a poder. Que te ibas a caer. Que no hagas esto. Que no hagas lo otro. De cierto modo. Como desde muy chiquitines. Como que llegaron a inculcarte una inseguridad. Vale. En fin. Pisis. Ya me dirás. Si te ha aplicado o no. Si es el caso. Yo te invito a que le des a like. Y gracias. Vamos allá. El grupo de los solteros. Pisis soltero. Que nos cuenta. Que nos dice. Hay pisis. Mira que tenemos aquí una situación de una ruptura. Con un final que no era muy feliz. Quizás. Porque alguien se metió en esta relación. Mira. Aquí ha habido mucha manipulación. Tú vienes en general. A ver. Yo te digo esto. Cómo va. Esto a mí. Me está llegando a sonar al típico hombre. A la típica mujer. Yo voy a decir chico. Disculpa. Porque es el caso que. Muy común. Desgraciadamente. Que al principio muy romántico. Al principio muy bonito. Al principio todo súper magnífico. Pero después es un machista de cajón de libro. Es que es machista. Machista. Manipulaciones. No a todo. Cositas que se dijeron. Y eran. Que te han afectado muchísimo. Signo de pisis. Estabas lidiando con alguien que se alimenta del dolor ajeno. Alguien un poquito diabólico. Y si tú eres ese alguien que estás escuchando esta lectura. Pues es lo que hay. Diabólico. Vamos allá. Pisis. Cinco de espadas. Siete de espadas. Las energías nunca mienten. Nunca mienten. Y tres de bastos. Seis de bastos. Aquí tenemos el paje de copas. Estamos hablando de alguien. Vamos a decir. Signo de pisis. Que tú. Esta situación. Esta relación. Que te pilló un poquito. Vamos a decir. Que no estabas todavía con la madurez suficiente para lidiar con este tipo de gente. Desde que realmente uno nunca lo está. Pero bueno. Tenemos una situación en la que tú te llegaste a ver como que no ibas a poder. Aquí tenemos a alguien que te ha repetido mil veces que no vas a poder. Que no eres capaz. Y este tipo de cosas. Mentiras. Engaños. Robos. En algún aspecto. Pero que. Esto. Hay algunos de vosotros que este alguien como que vivía un poquito lejos de ti. Como que se aprovechó. Se aprovechó al principio. Quizás como que te dijo que te iba a ayudar y tal. Pero que no. Que no. Esto ha sido un robo total. Un robo total. Total. Y se ha ido. Se ha ido de rositas. Vamos a decir. Pero es que la vida es muy bonita. Porque la gente se piensa que ya está. Que me he ido. Vas a tener. Este hombre. Por llamarlo de alguna manera. O esta mujer. Van a tener un tipo de saquito ahí. En plan. Aquí está su karma. Gracias. En fin. Aquí hay alguien que se aprovechó mucho de una. De unas emociones. Que no estaban. Y estas. Que digamos. Para lidiar con este tipo de gente. O a lo mejor que se aprovechó. Porque había niños en común. Pero como he dicho. Alguien aquí se está yendo. Y como que. Eh. He ganado yo. Al final. Es una energía un poquito. Bastante narcisista. Cabrona. Así tal cual. En fin. Vamos allá. El diablo invertido. Y el siete de oros. Y la carta del ermitaño. El diablo. Y con esta energía del dinero. A mí siempre. Me dice. Alarma. Alarma. Mira. Te voy a decir que aquí hay alguien que vuelve esta semana. A ver. Tú. Como que ya dejaste ir esta situación. Esta semana. Como que ibas a abrir tus ojos. Hacia una liberación bastante buena. Aquí hay alguien que te estás pillando. Alguien que te piensa. Pero yo creo que también tú. Tú estás en esta situación. Que no estás con nadie. Pero tú sientes ahí un tipo de barrera bastante fuerte. Porque necesitas llorar. Necesitas gritar. Necesitas insultar. Necesitas dejarlo salir. Necesitas mil cosas aquí. Porque piensas en eso. Y como que tú ves. Que esta relación o esto que ha habido. Porque relación esto no es. Es como que. Para dejar ir esto. Necesitas hacer una reforma desde la base. Vale. Dejar lo que eres tú. Y iniciar. Vamos a decir. Desde abajo. Y estás como que se te hace un poquito difícil. Que tú ves. Que mientras ese hombre o esa mujer. Están viviendo su vida. Feliz. Con reconocimiento. Con alegría. Con victoria. Tú estás con esta energía del ermitaño. Autoaislado. Autoaislado. Porque tú has escogido esto. Porque realmente. Como que yo me veo bien así. Pues ya está. Yo me quedo así. Estas energías que también te piensan. Te piensan. Pero sencillamente que esta semana. Signo de piscis. Que a lo mejor tú estás todavía. Lidiando con este hombre o esta mujer. Porque a lo mejor habláis por las redes y tal. Y para algunos. Llegaste a pensar. Que esto. Era una conexión espiritual. No. Para nada. Para nada. No. Estás. No. Para nada. Esto no es una conexión espiritual. Esto es un golpe. Por desgracia. Que digamos. Que tuviste que recibir. Para tú darte cuenta. De las cosas. Que necesitas. Dejar ir. Y es lo que hemos visto antes. Lo que viene ahora. Es muy bueno. Pero como que necesitas buscar. Un poquito en ti. Vestió la gana. Y no. Piscis. Por lo tanto. Yo veo. Que hay alguien que te observa. Que hay alguien que realmente. Que se quiera aprovechar todavía un poquito. Y además. De ti. Alguien que te restriega. Su felicidad. Engaño. Mentira. Robo. Agresión verbal. Así que. Piscis. Esta semana. Yo veo como. Bueno. Tú estás así. Porque realmente. Ves como que todavía. Te queda algún tipo de limitación emocional. Y con esta energía del ermitaño. Como que tú estás yendo hacia adelante. Sin ningún objetivo. Ni rumbo. Lo que te está diciendo. Como que necesitas. Necesitas. Llegar a fijar algo. Como un plan. El bienestar. La alegría. La felicidad. Necesitas llegar. A decir. Que es eso que necesitas en tu vida. Y lo vas a tener. Reina de espadas. El cinco de copas. Y el. Esta energía. De page de oros. Mira. Te voy a decir. Signo de Piscis. Te están diciendo. Como que también. Aquí tenemos un grupo. Como que necesitas confiar. Un poquito más en ti mismo. Porque aquí tenemos. Una situación. En la que. Has estado recibiendo. Mucha injusticia. Mucha mucha injusticia. Una situación cruel. Fría. Como he dicho. Injusta. Que no tiene ni pies. Ni cabeza. Que no. Que no. Que te decías. Como que por qué no. De nuevo. El cinco de copas. Como que hay. Llegas a dejar ir. Muchas cosas. De tu vida. Por gente. Por gente. Y como que para algunos. La vida. Desde hace muchos años. Ha sido súper injusta contigo. Y esto es karma también. Esto es como una actitud. Que tú necesitas cambiar. Yo no estoy diciendo. Que viniste a la vida. Con este tipo de karma. Para que te fastidien. No. Como que necesitas. Romperlo. Y si tú. Me vibras mucho. 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 Como agua. Pues es que se iba a repetir. Necesitas activar. La tierra. El fuego. Necesitas. Activarlo. En plan. Uno. Y uno. Dos. Y hasta se acabó. Porque yo veo que quizás. A la hora de llegar. A tomar alguna decisión. Que no llegas a confiar mucho en tu juicio. Pero que no. Que no. Y adelante. Que de verdad. Lo que está por llegar a tu vida. Es algo maravilloso. Signo de crisis. Es que ya te digo. Que te vas a arrepentir. De aquí a la larga. No muy larga. Que te vas a arrepentir. Por haber dejado escapar tanta cosa. Porque ahora como que se te abren caminos. Se te abren caminos. Como es lo que he dicho antes. Por miedo. Porque ha habido una situación desagradable con tu vida. Dices. Ay no. Ay no. Ay no. Pues después. Que te vas a arrepentir. Hay que arriesgarse. Signo de crisis. Divertirte también. Necesitas elevar un poquito tu vibración. Porque este hombre o esta mujer. Al final es alguien súper diferente a ti. El que tenía sus gustos raros. Que no. Llegaban a encajar mucho. Y. Abre tu mente. Claramente. Pisi. Si tú estás en una situación así. Ahora sí. Ahora sí que sí. Que vas a conocer un alma gemela. Hablan de un alma gemela. Pero que a lo mejor es una llama gemela. Yo voy a decir que ojalá que sea. Un alma gemela. Porque quieras o no. Es un poquito más ligero que la llama gemela. Entonces. Es como que viene con una energía bastante buena. Como hemos visto aquí. Para darte esta estabilidad. Y para ayudarte. A ver. Darte nadie. Y va a darte nada. Sencillamente. Como que. Que te. Que va a reflejar un poquito eso. Que tú necesitas. Como él o ella. Ya. Ya viven. Esa energía que tú necesitas. Es como abrirte a ello. Por lo tanto. Te estoy diciendo. Abre tu mente. Porque quizás tu alma gemela. Que tenga un aspecto. Que no es el tipo de chico o chica. Que a ti en general. Te llegaría a gustar. Porque esto. Para nada. Es una conexión espiritual. Algo así. Muy. Así. No. En fin. Signo de Pisces. Ya me dirá. Si te ha picado o no. Y ahora vamos con Pisces. Sol. Un ascendente. Y Venus. Que viene a preguntar. Por su ex. O por alguien especial. Voy a dejar estas que se cayeron. 5 de bastos. Y el 4 de copas. Y los enamorados invertidos. Mira. Aquí hay una situación. Signo de Pisces. Que te quitó mucho tiempo. Porque como que te dejaste mucha energía. Te cansaste. Ha sido un tipo de hago. Como que te has agotado. Físicamente. En una situación. Porque tenías que llamar mucho la atención. De este hombre o esta mujer. Que había en tu vida. Como que. Él era súper guapo. Súper guapa. O lo que sea. Pero como que yo veo. Que tú estás un poquito ya. Harto. De una situación. De conflicto. De discusiones. Algo súper cabezota. Y aparte que tenemos aquí. Una situación bastante desagradable. Que es. Puede que haya alguien. Que te puso los cuernos. Hablando a un plata. Por lo tanto. Yo veo. A Pisces aquí. Como que. No voy a tolerar. Ya esto. Como que se acabó. Quizás. Sí que había una copita. Por la que luchar. Pero había muchas cosas. Ya dañadas. Y dijiste. Hasta aquí llegamos. Signo de Pisces. Ya no más. Esta semana. Yo los veo. Como que te están espiando. Pero como que no van a decirte nada. Y te espían. Y tal. Aquí tenemos un grupo. Un poquito más soca. ¿Qué significa esto? Porque tu ex. O este alguien. Por el que tú vienes a preguntar. Signo de Pisces. Es como que. Quieren que tú. Les busques. Quieren que tú. En el sentido de que. Dejales que sufran. A ti. Dejale que sufra. Dejala ahí. Como que te están espiando muchísimo. Te van a dejar ver. Como que. Fíjate que bien estoy. Estoy súper bien. Estoy aquí con muchísimas chicas. A mi alrededor. O muchísimos chicos. Fíjate a la gente. Que me escribe. Que le da like. Que me comenta. Y todo este tipo de cosas. Y es que no. Iban a decirte nada. Por lo tanto. Yo veo como que tú. Al final. Lo que vas a hacer. Es bloquearlos. Bloquearlos. Pero es que ellos. Ya saben. Que tú esto. Que ibas a reaccionar. De manera muy emocional. ¿Vale? Es como. Si me hace. Si esto me lo. Aceptas. Evítalos. Evítalos. Porque lo que quieren. Es que tú veas algo. Para que te arrepientas. Es como que te hago. Te hago daño. Y encima. Quiero que te arrepientas. Por haberme dejado. Un poquito. Pero bueno. Al final. Sí que os veo hablando. Sí que os veo hablando. Sí que veo aquí. Hay un regreso. Es sencillamente. Para aclarar algún tipo de conflicto. Aquí tengo una situación. De alguien que te estás pillando. Como he dicho antes. Pero yo te veo como. Bloqueando. Porque ya vas a decir. No voy a tolerar esto. Ya no más. Como dijimos antes. Aquí quizás. Hay una conexión espiritual. Aquí sí quizás. Porque yo tengo mucha energía. Angélica aquí. Pero la actitud de este hombre. O esta mujer. Es muy de tierra. Cosa que te está agotando a ti. Te está agotando. Te está agotando muchísimo. Como hay agua. Tú le echas una piedra. Y que se va. Hasta abajo. En esas emociones. En esas aguas. Por lo tanto. Como que te puede. Pero yo veo que aquí hay un regreso. Hay alguien que realmente. Quizás. Hay una dualidad. Quizás que no hay muchas chicas. Ni muchos chicos. Sencillamente. A lo mejor está con una conexión aparte. Porque hay mucha energía de dualidad aquí. Por lo tanto. Pisis. Esta semana. Yo veo que están regresando. Quieren hablar contigo. Pero yo te voy a decir. Como que también. Lo que te iban a pedir. Es que tienes que aguantar un poquito más. Un poquito más. Que ya está casi. Ya punto a punto. Está casi. Aquello de arreglar su vida. Quizás que no está en una conexión. Aparte. Lo que sí está súper liado. Liada con su vida. Sea lo que sea. Que hay alguien que regresa. Para hablar contigo. De un conflicto. Real. Que está en esta conexión. Pero que también. Que le afecta a él o a ella. En su vida. Ha habido una discusión. Ha habido algo así. Como que tú decías. Que yo tengo razón. Y él o ella. Pues no. Yo tengo razón. Pero fíjate. Al final. Sí que regresan. Bueno. Pues nada. Volvemos a tener a la pareja perfecta aquí. ¿Vale? Que volvemos a tener. Signo de piscis. Al hombre. Que digamos. A la energía. Y aunque en general. Súper muy lógica. ¿Vale? Haciendo las cosas con mucha lógica. Con mucha objetividad. Queriendo hacer las cosas correctas. Queriendo dominar cualquier tipo de situación. Pero también quiere dominar. A la energía yin. No hablo de esas energías. De dominar. En plan. Un poquito tóxico. No hablo de unas energías. Como de padre. ¿Vale? Como llegar a protegerla. ¿Vale? Y la energía yin. Es como muy. Muy enamorada. De todo. De su cuerpo. De su belleza. De la vida. De Dios. De sus hijos. Quizás. Porque tengo unas energías. De mamá. Y de papá. Pero la mujer. En general. En esta situación. Lo que está haciendo. Es buscar. Una autorrealización. Es buscar. Estar súper bien. Buscar. Estar soltera. Y entera. ¿Vale? Hablando de una energía. De la cosecha. Como que no. Que me dejes. Que yo lo que necesito. Es vivir mi vida. Vivir en una riqueza. Quizás espiritual. Y material. Vivir una vida cómoda. Y que me llegue yo. A dar todo tipo de cosas. Que yo quiero. En esta vida. Pero. Es una libertad. Emocional. Económica. Todo. Por lo tanto. Como el hombre quiere. Y la mujer ya no. Por lo tanto. Sí que me encaja mucho. Esto. Una conexión espiritual. De llamas. En general. Al haber una torre. Esto ocurre muchas veces. Vamos allá. Piscis. A ver. Que te dicen. Los angelitos. Del romance. Por cierto. Que se me ha equivocado. Que siempre se me olvida esto. Felicidades. Que cumpláis muchos más. Para la gente. Que ya ha cumplido. Para la gente. Que está por cumplir. Que se te realiza. Absolutamente. Todo lo que tú quieres. En esta vida. Que llegues. A lograrlo. Todo. Absolutamente. Todo. Quizás. Por eso. Se comunica contigo. Porque es tu cumpleaños. Es lo que dijimos. Asuntos financieros. Y la carrera. Como que tú. Lo que buscas es. Que seas una mujer. O un chico exitoso. Pide y acepta la ayuda de los demás. A pesar de que tú estás con este plan. No. Porque para algunos. Ves. Que no hay gente muy buena. Que llegamos a tu alrededor. Gente que entienda esto. Pero al mejor irte de copitas. O al mejor hablar. Una tarde. Pues un. No sé. Una noche de chicas. O de chicos. Es que te va a ir muy bien. Va a ayudar a que tú veas. Esta situación. Desde un punto diferente. Necesitas despejar. Y dejar reposar un poquito tus ideas. Química. También muy de llamas. La química. Dice que aquí hay un tipo de magnetismo. Fuerte. 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 Así que Pisis. Esta ha sido tu lectura para esta semana. Espero que te haya aclarado algo. Que te haya aportado algo. Si te gustó. Si te aplicó. Ya me dirás ahí abajo. No te olvides de darle a like. Y de suscribirte. Mil gracias. Y hasta la siguiente lectura. Chao. Pisis.